Ahí está Con una dominicana en las redes La tiene de bojiganga ¿Verdad? No le da un respiro Todo lo que ustedes ven Es el abrazado Encima lo mismo que hacía Con Karol G Lo mismo que hacía con Karol G Lo está haciendo ahora Con la dominicana A lo que hay que esperar A ver cuánto tiempo va a durar Que el tiempo está seguro Que es muy poco ¿Eh? ¿No llegará a diciembre? ¿Eh? ¿No llegará a diciembre? No, no llegará tan lejos Bien Siempre me gusta presentarles Lo novedoso Para aquellas mujeres Y hombres que les gustan También que sus mujeres O las mujeres Sus hijas Sus esposas ¿Verdad? Su compañera Vista bien Con elegancia No necesariamente caros Porque para mí Esos grandes diseños No son caros ¿Verdad? Hay gente que no tiene Cuarto para comprarlos Que es diferente A que sean caros Pero siempre va a haber gente Que tiene dinero Para comprar Ese tipo de ropa De pasarela De la pasarela europea Y la americana Este es un desfile De Versace ¿Verdad, Jotino? Vamos a caminarlo Del satélite Y ven en este vestido De Versace O va a ver algo de él ¡Verdad, Jotino! ¡Verdad, Jotino! ¡Verdad, Jotino! ¡Verdad, Jotino! ¡Verdad, Jotino! ¡Verdad, Jotino! Do you know how wild it could get To love and emotionalness ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!